Pone 4 arriba en este Ecuador, va Medina, ¡ahhh! Gol, gol de Ecuador, tiró seco, tiró seco el número 17, Jaimar Medina, voló la randa Rodríguez, pero no la pudo sacar, cuando no había llegado Ecuador en la primera que tiene, se pone arriba, ahora Ecuador, le gana Uruguay 1-0. Gol de Ecuador, gol de Medina, la transición defensa-ataque del conjunto ecuatoriano, la empezó Castillo con ese pase cruzado, demasiados espacios para el 17 que saca un remate seco abajo, le pica antes a Randall Rodríguez que pone las manos, la pelota le pasa por encima y se termina convirtiendo en el 1-0, no termina siendo efectiva la respuesta del guardameta juvenil de Peñarol, y el conjunto ecuatoriano que se encuentra arriba en el partido. De Los Santos con González, de Riti la pide, la tiene Facundo, va Facundo, maga el pase, sigue González, ¡eh! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo el tiro de González, insiste Uruguay! ¡Va a buscar Luciano Rodríguez! ¡Se cae Luciano! ¡Luciano Rodríguez caía, señoras y señores! Es el número 19 cuando el árbitro portugués pita, penal Carvalho decidido, sin dudar el portugués, pitó empujón, pitó penal para Uruguay, ¡qué sablazo que sacó Facundo! ¡Y después llegó Luciano! Si algo le faltaba a Facundo González era esto, tremenda la salida desde el fondo, vio el espacio, bombazo al travesaño, y en el rebote la carga de Erick, que hasta aquí había hecho un gran partido, la imprudencia para tirarse de forma arriesgada, cargar sobre Luciano Rodríguez, la infracción y el penal bien sancionado, chance ideal para Uruguay para conseguir el empate. Ahí está el capitán, le va a pegar Fabricio. Panapa hacia el arco, el arquero del Emelec, va a llegar Fabricio. Hablando el portugués con el arquero, que no se adelante. Fabricio Díaz para llegar, Uruguay a buscar el empate. Para pitar está el portugués Carvalho, va a llegar Fabricio. Concentración plena del número 5. Da la orden el portugués, va Fabricio Díaz, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Apareció Fabricio Díaz, bien, capi, bien, le pego notable. La pelota a un lado, el arquero al otro, y Uruguay encuentra lo que buscaba. Está en 1-1. Nuevamente la tranquilidad, la jerarquía de Fabricio Díaz. Arqueros para un lado, pelota para el otro, y una nueva anotación del volante central de Uruguay, que pone el 1-1 y la actitud después del gol también habla mucho de la postura de Uruguay. Rápidamente a sacar del medio y en busca de seguir dominando en el partido Uruguay que va por más. Saliendo bien a descolgar el arquero Napa. Ya sacó para Zambrano. Recuperando Uruguay con Sosa. Saliendo con Bocelli. Arriba para Emiliano. La bajó para Luciano. Va Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Luciano! ¡Luciano Rodríguez! Aparecieron los Messi nomás. Aparecieron los Rodríguez arriba. Emiliano se la bajó notable. Y Luciano Rodríguez. Una ibas a tener. Y la tuvo nomás. Apuntó y metió la bala blanca arriba. Uruguay pasa a ganar en una tarde complicadísima. En Colombia le gana Ecuador 2 a 1. Y hacemos todos como Fabricio Díaz. Nos agarramos la cabeza. ¡Qué remate de Luciano Rodríguez! ¡Fantástico! Recibiendo la descarga de su bellizo. ¡Fantástico remate! Del chico de Liverpool la puso en el ángulo. Y Uruguay vuelve a ponerse arriba. 2 a 1 para la Celeste que da vuelta el partido. Y Uruguay empieza a mirar ahora el hexagonal como líder.